hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a salir del modo download del modo descarga de su dispositivo android sea tablet o sea teléfono fíjense que acá me aparece el símbolo de android y me aparece el mensaje de downloading descargando ok este es el modo descarga de lo que viene siendo el sistema android pero por si ustedes han entrado de manera accidental o desean en cualquiera de los casos salir del modo download sin ningún problema ni ninguna complicación pues quédense en este vídeo que les voy a enseñar a solucionar este inconveniente así que comenzaron chicos para salir del modo download de su teléfono o dispositivo android vamos a utilizar nuestro software llamado reboot for android recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo luego de descargar instalar y obtener la licencia del programa vamos a ejecutar este software como administrar una vez ejecutado el programa aquí lo que viene siendo reyboot nos va a detectar nuestro dispositivo android en modo download fíjense que aquí nos lo indica tu android modo download está conectado puedes seleccionar una función para continuar obviamente pues el programa nos da distintas funciones pero para en este caso acceder a las otras funciones primero tenemos que salir de este modo del modo download con tan solo un clic entonces simplemente vamos a darle clic acá donde dice salir con un clic del modo download ok al darle clic fíjense que automáticamente el dispositivo se reinicia pero se reinicia de manera normal de hecho aquí como pueden observar aparece un mensaje que dice que el dispositivo ha salido del modo download y ya lo que viene siendo el mismo dispositivo tablet o teléfono se va a reiniciar y ya es cuestión de esperar a que en este caso se reinicie en su totalidad ya cuando el dispositivo se reinice ya vamos a tener acceso nuevamente a toda la información ok de nuestra tablet o de nuestro teléfono entonces pues nada pueden observar que el programa funciona ok sin ningún problema ya una vez encendido pues aquí el mismo programa nos detecta el samsung conectado y bueno tenemos otras funciones adicionales como ese entra el modo facebook salida el modo facebook etcétera 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 pero bueno chicos yo el vídeo de momento se los voy a dejar hasta acá recuerden que de igual manera toda la información va a estar en la descripción de este vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye